Nosotros de la Organización de Derecho Humano, Capoma, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arede, justamente venimos a adherir a repudiar lo que está haciendo el gobierno de Paraguay, que esto es lisa y llanamente terrorismo de Estado, tal como en la época de Stroessner, y con esta tremenda aberración, que no se puede entender, torturar, asesinar a dos niñas, desaparecer a otra que hasta el día de hoy no se sabe qué destino tuvo, por eso este reclamo de aparición con vida de Lichita Villalba, y que esto no es que pasa allá lejos ni nada, no, esto nos puede pasar a todos. Es terrible que hoy en el siglo XXI se reediten estas situaciones, y esto es totalmente, como dije, aberrante, hay que repudiarlo. El gobierno de Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez, es un criminal terrorista de Estado, y hay que denunciarlo internacionalmente, y no puede esa figura estar ejerciendo un cargo y haciendo las cosas que hace contra el pueblo paraguayo, contra el pueblo más necesitado, y que también nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Por eso es el repudio, para defender la democracia y los derechos de la gente más humilde. La historia se repite, ¿no? Porque uno se remonta a 1800 cuando hubo una matanza muy grande justamente de niños en Paraguay, y hoy la situación, pasado 200 años, vuelve a ser lo mismo con el asesinato de dos niñas y la desaparición de otra que era una testigo clave, justamente. Sí, claro, creo que te refería a lo que le llaman la guerra de la triple alianza, que en realidad es la guerra de la triple infamia, ¿no? Cuando Argentina, Uruguay y Brasil hicieron esa alianza, una alianza digitada por Inglaterra, la potencia imperial de esa época, para destruir todo lo que era la posibilidad de autonomía del pueblo paraguayo, que eso es lo que hicieron con Paraguay, que hasta ese momento era una potencia autónoma, ¿no? Y bueno, sí, esa matanza de niños que hubo en Paraguay, que hoy tristemente lo vuelve a hacer el mismo Estado paraguayo, y atrás de este terrorismo Estado que hace el gobierno de Paraguay, están muchas multinacionales también extranjeras, ¿no? Como la empresa Monsanto, Bayer Monsanto, Cargill, que es una gran acopiadora de legumbres, y que también están presentes en nuestro país, ¿no? Monsanto fue la que también estuvo atrás del golpe de Estado, el gobierno de Lugo, en el año 2012, atrás de la masacre de Curuguatí, así que hay que nombrarlo, ¿no? Nombre y apellido, estas empresas multinacionales terriblemente asesinan, porque tanto asesinan de este modo, fabricando masacres, haciendo perseguir al pueblo paraguayo, como también a través de la producción de la soja transgénica, que tanto estamos sufriendo en nuestro norte también, ¿no? Con la destrucción de nuestros bosques, los desalojos, los incendios de bosque, para el avance de estos transgénicos, que es el gran negocio de estas multinacionales, y que nos están generando la exclusión social, la destrucción del ambiente, la fumigación con agrotóxicos, con las enfermedades terribles que están causando, y esto es lo que están denunciando el campesinado paraguayo, y también por eso los persiguen, ¿no? Así que ese es, digamos, el repudio que también hay que hacer. La causa es de todos. Claro, exactamente, porque acá también tenemos el problema de la soja transgénica, lo estamos viviendo en estos días, ¿no? Que por suerte ha llovido lindo, pero ahí en el norte lo hemos movido terriblemente, ¿no? Tanto en Ledesma como en el norte de Salta, los incendios, también responsabilidad de otra multinacional, la Cyber Corporation, el ingenio Tabacal, que es una multinacional norteamericana, que tiene sociedad con el ingenio Ledesma, y han desarrollado la caña de azúcar transgénica. Así que no nos asombre que ahora estén haciendo los biocombustibles con caña transgénica, hace más de 10 años que la tienen lista, y es parte también de este negocio multinacional, de este modelo productivo multinacional, que saquea, destruye el ambiente, contamina, toxifica, desaloja a la gente, destruye nuestra diversidad y soberanía alimentaria, y por lo tanto menos recursos laborales, ¿no? Colonia Santa Rosa está siendo rodeada por caña de azúcar y por soja, por los incendios también de estos dos grupos, y por eso tenemos cada vez menos pequeños productores, es un ejemplo lo que está pasando, Colonia Santa Rosa están desapareciendo los pequeños productores, por eso tenemos cada vez más cara la comida, y los supermercados hacen toda esa comida procesada a través de las grandes industrias, en la cual le meten soja, le meten derivado de soja, y cada vez más cara, o sea, cada vez comida de menor calidad, este, claro, y con menores fuentes de trabajo para la gente en el interior, por eso un país cada vez más pobre, es esa mentira de que se produce soja para 400 millones de personas, alimento para 400 millones de personas, cuando acá en la Argentina mucha gente está pasando hambre y necesidades, por eso esto, como vos decís, es un problema que nos ataña a todos, y por eso acompañar a la gente, al pueblo de Paraguay, al pueblo humilde de Paraguay, para que esto se sepa mundialmente, y bueno, que tengan su condena los responsables, tanto los ejecutores del ejército paraguayo, como los autores intelectuales, como el presidente Mario Obdo Benítez, y bueno, y estas compañías que están atrás de estos modelos productivos, injustos y terriblemente destructores de la tierra, ¿no? Gracias.